Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a otro vídeo de GTA V Online y bienvenidos a mi primera carrera de bicis acrobática Es la primera vez que voy a jugar una carrera acrobática de esta en bici y ha aparecido un cuadrado rojo, no sé exactamente por qué Bueno, en fin, vamos para allá, let's go Yo vería que las carreras de esta no se podían jugar en bici, pero al parecer sí Eh, ¿por qué salen por ahí bengalas? Madre mía, estamos en Navidad y todavía no me he dado cuenta Ojo Uh, vamos, madre mía No veo nada, no veo nada, loco No veo, no veo, no veo, no veo, no veo Tío, es que no veo, loco, es que Mira, es que cuando te hagas un pedazo de salto en plan acrobático La cámara como que se te va para cuenca, tío, es lo único malo que veo de las carreras acrobáticas Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura Vamos, yo creo que la cosa está en inclinar la bici hacia adelante, ¿sabes? Ahí estás, visto tú, si es que lo tienes yo en realidad todo controlado Vale, voy tercero Estoy a la mierda, la carrera básicamente es como una especie de bajada, ¿sabes? En plan... Yo qué sé, tío Una bajada infernal en bici Vamos Se me va la cámara para arriba, tío, es que no lo entiendo Ojo, madre mía Está súper guapa, ¿eh? Vale, voy segundo Tengo que ir contra el primero A ver si consigo pillar el ligano a la carrera Pero es un poco complicado, pero... Vamos Vamos Vale, vale Ahí arriba se llega fácil A mí no me rayéis la cabeza Vamos Madre mía, cómo huele a la bici, loco Está súper chetao esto, ¿eh? Parece que tiene propulsores o algo Vale, bajamos aquí Tío, qué guapa la carrera, en serio Vamos por dentro del aro ¡Oh, Dios mío! Que me quema el culo Ojo Vale Vale, lo tenemos De momento no me caigo ni una vez Es que de verdad es impresionante, tío Lo que digo sucede, tío, del tiro A ver Faltan ocho puntos de control Y me acabo de adelantar para ir a este Porque me he caído de la manera más tonta del mundo Y eso es algo que me toca mucho a la moral Vamos Vamos Va, ¿eh? Hay que pillarle, chicos En serio Es que si no... Si no, me va a dar un patatú Si no queremos que a Dani Reble dé un patatú Porque... Vamos, ahí está El tío no llega Yo sí llego porque soy un crack Y ahora hay que pasar por el aro de fuego este Que como te vayas un poquito para el lado Te quemas el culo O la oreja O el codo O el pie O la mano Vamos Vale Voy primero Es que si no la cago, gano la carrera Así que vamos a intentar no cagarla Porque quiero ganar, obviamente Vale Subimos por aquí Y ya está, ¿no? Tengo ahí la... ¡Oh, qué cojones! Sonan por ahí un... Pero qué suena Suenan por ahí como disparos Ah, que estos son altavoces Tócate los pies Lo que está aquí flotando son altavoces, ¿no? Sí, sí, son altavoces Impresionante Pues nada, chicos Hemos ganado Ha estado guapísima O sea, ahí quieres que te diga Me ha encantado Lo que pasa es eso, tío Hay como una especie de cámara Que se pone cuando estás... Haciendo una acrobacia Que la pierdo totalmente O sea, pierdo el control Y entonces ya no sé dónde voy a caer Bueno, en fin Like favorito Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós